¡Hola chicos y chicas! Espero que estéis súper bien el día de hoy Mi nombre es María Pinto y te voy a suscribir por aquí abajo para no perderte ninguno de mis vídeos Y por aquí os dejo mi Instagram donde subo fotos todos los días Bueno, como habéis visto en el título del vídeo del día de hoy, por fin os traigo un vídeo de cómo me organizo O sea, ¡por fin! Os lo juro, llevo tres meses sin exagerar diciendo que tengo que hacer vídeo porque muchas me lo habéis preguntado Pero es que, en serio, no he tenido tiempo, se me ha olvidado, se me ha pasado Tanto en mi vida personal como para los estudios y también un poco os voy a contar que estoy estudiando Y que estoy haciendo ahora mismo un poco en mi vida para ponernos en situación Os juro que en este vídeo no os voy a dar tanto la chapa, os lo prometo Así que bueno, sin más demora vamos a comenzar con el vídeo Bueno, para las personas que me conozcáis más de cerca ya sabéis que hago 800.000 cosas a la vez Quiero abarcar con todo a la vez y muchas veces me disfruto porque no puedo con todo y me da rabia Pero bueno, ya sabéis, me organizo súper súper bien para que me dé tiempo a todo Aunque hay a veces que ya sabéis, hay días malos, hay días buenos, hay días que haces más, hay días que haces menos Eso es como todo Bueno, tema estudios ¿Qué estoy estudiando? Bueno, actualmente estoy en segundo de bachillerato de ciencias porque el año pasado lo dejé Y este año lo he vuelto a retomar Pero no estoy en bachillerato de uno O sea, estoy en bachillerato de adulto El bachillerato de adulto yo no sabía que existía básicamente Pero cuando me hablaron de él la verdad es que me pareció buena idea Y es que es más fácil, entre comillas, porque de fácil no tiene nada Es como un bachillerato normal y corriente Pero tiene sus complicaciones ¿Qué complicaciones tiene? Bueno, pues que nada más que se da clase dos días a la semana Y diréis, ¿complicaciones? Mejor, más tiempo libre Pues no, porque contra menos clases de, menos aprendes con el profesor Es más, autodidacta Es que buscarte las habichuelas para hacer las actividades, tal y cual Porque nada más que tienes dos días de clase De las cuales muchas asignaturas importantes como matemática, biología son dos horas Pero las demás es una hora Estudio de España es una hora Química también son dos horas Inglés es una hora O sea, es como todo súper reducido Como que los contenidos están muy reducidos Y tú tienes que ser muy autodidacta Y obviamente tener mucha fuerza de voluntad para estudiar todos, todos los días Porque como lo dejes pasar un día Ya no te enteras de tener mucha fuerza de voluntad Y organizarte muy bien, ¿sabes? Sí que es verdad que algunos exámenes lo hacemos fuera del horario Es decir, a lo mejor yo tengo clase, por ejemplo, los lunes y los miércoles Desde las 3 de la tarde hasta las 9 de la noche Porque son por la tarde, ¿vale? Y bueno, pues a lo mejor los exámenes me voy a hacerlo ese día Porque a lo mejor no nos da tiempo Porque vamos muy rápido Vamos muy rápido para intentar explicar lo máximo posible en clase Y resolver las dudas Y a lo mejor pues un viernes hacemos los exámenes O un lunes, un martes Cuando lo coordinemos Al principio cuando entré Pues sí que estaba un poco como perdida Porque no tienes libros Es todo por temarios que te dan los profesores O por la plataforma de Moodle Y claro, yo al principio estaba un poco perdida Porque digo, pero es que no me siento dando de nada Pero a medida que le vas cogiendo el truco Te vas organizando La verdad es que le vas cogiendo el truco y el rollo Y pues la verdad es que es súper bien En mi clase al principio éramos 20 o 30 personas Y ahora somos 3 personas que vamos a clase La gente deja de ir, la gente deja de... ¿Sabes? Porque ya os digo Tiene que ser mucha fuerza de voluntad Básicamente en este bachillerato Es importante los exámenes También te preparan para hacer actividad Pero lo más importante son las actividades La asistencia a clase Ya que son 2 días Y si no asiste pues Es muy importante la asistencia a clase Y también, como os he dicho La tarea O sea, la tarea es muy, muy importante Porque te evalúan más Por las tareas que tú hagas Por el esfuerzo Que muchas veces por los exámenes Vale, tema estudios Check Ya os he contado un poco lo que estoy haciendo Y lo que estoy estudiando Que eso me quita La verdad que la mayoría del tiempo O sea, los estudios son como El 90% de mi tiempo Es lo que más le dedico Obviamente lo más importante Es mi futuro Ahora, tema cursos Ya lo he terminado hace un mes Un curso de modelo Que ha durado 4 meses Que eso también me quitaba La verdad tiempo Pero bueno, era una vez a la semana Eran los viernes Desde las 5 de la tarde Hasta las 9 de la noche Solo eran los viernes Pero bueno, me he quitado Una tarde entera Por ejemplo, de estudiar Temas, vídeos Sesiones de fotos Eso es esporádico Lo grababa cuando tenía tiempo La verdad es que no le dedicaba El 100% Porque tenía otras prioridades Pero bueno Eso me quitará también Un 5% De mi tiempo Tema cazné Ahora estoy con el práctico Ante el teórico Sí que me he ocupado Más tiempo Y la verdad me hacía perder Mucho tiempo Pobre todo a la hora de estudiar Porque ya sabéis Que el teórico es Test, 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 test A piñón Y bueno, ya lo he probado Ya me lo he quitado de encima Y ahora estoy con el práctico Que también me quita Pues 45 minutos Bueno, entre una cosa y otra Una hora y pico Tema trabajo También me quita tiempo Yo soy monitora De gimnasia artística Con mis peques Y bueno, pues eso también Quieras o no Me quita tiempo Y por aquí os he contado Un poquito en general Lo que suelo hacer En mi día a día La verdad es que tengo Todos los días ocupados Como veis Y ahora os voy a explicar Un poco cómo me organizo Bueno, os voy a enseñar Dos cosas imprescindibles en mí Que siempre me compro Que siempre lo tengo Que la verdad es que Me ayuda muchísimo Y lo primero que os tengo Que enseñar Es este organizador Mensual De todo el mes Que bueno, esto lo tenéis En mi haul En mi canal de YouTube De material escolar Que si no lo habéis visto Lo pongo por aquí Y bueno, pues Un planning mensual Con todo el mes Bueno, de hecho Viene en blanco Y tú lo puedes usar El mes que quieras Y cuando quieras Ves, viene en blanco Y tú le pones los números Le pones el mes El año En fin, que lo puedes usar Cuando tú quieras No tienes que usar Obligatoriamente ese mes Yo lo utilizo todos los meses Sin esto no podría vivir Os lo juro Y bueno, pues aquí Es un plano visual De lo que sería Todo mi mes Esto lo aprovecho Básicamente para el instituto Para saber los exámenes Para tenerlos visualmente Y decir, vale Pues el día 13 Tengo un examen El día 20 Otro, ¿sabes? Lo utilizo principalmente Para los exámenes Después sí que es verdad Que le suelo apuntar Otras cosas Como por ejemplo Cuando me pido un pedido Por internet de Shane O me tiene que venir Colaboraciones Pues pongo tardía Viene colaboración Tardía, no sé qué O cuando tengo que grabar Por ejemplo algún vídeo No tenía el curso de modelo Bueno, que este mes De hecho Tengo aquí Dos clases de modelo Que tengo que acabar Del curso Que no la había terminado Que me faltaba Y también Lo suelo utilizar Para poner Bueno, no os lo he dicho Pero también estoy yendo Al gimnasio Cuando puedo Pero voy Y bueno, pues también Apunto cuando voy Al gimnasio Las clases de matemáticas Si tengo que entregar Algún trabajo En fin Esto es algo Como más visual Una cosa que tengo Que también es súper Imprescindible en mí Bueno, otra cosa Súper imprescindible A mí también Es este organizador Pero este organizador Es más pequeñito Porque va por semanas Este va como el otro También es de Mr. Wonderful Son los dos de Mr. Wonderful También lo tenéis En el jaúl de materia escolar Que si no lo habéis visto Os repito Os lo dejo por allá abajo Y bueno, este también Viene en blanco Para ponerle el día El mes El año En fin Que lo puedes usar Cuando tú quieras Que no hace falta Usarlo de semana esa Y bueno, pues aquí Ya me estoy organizando Ya mi semana Porque hoy estamos a lunes Y bueno, como veis Aquí básicamente Apunto lo que tengo que hacer Todo el día Por ejemplo Hoy lunes ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir al instituto Tengo que hacer tarea Tengo que grabar vídeos Tengo que hacer práctico del coche Tengo que hacer una cosa personal Pues lo apunto todo Para que no se me pase nada Y esto es como más detallado Y bueno, pues esas dos cosas Serían las que utilizo Básicamente para mi vida personal Para organizarme un poco Visualmente el mes Y visualmente un poco La semana Para no perderme Aunque lo tengo todo en mi cabeza Y muchas veces No me hace falta mirarlo Pero siempre lo apunto La verdad Ahora vamos un poco más Tema instituto Bueno, ya sabéis Que tema instituto Es súper personal Cada uno tiene su método De estudio Cada uno tiene su método De organizarse Yo un poco os voy a contar Cómo lo hago yo Y cómo mejor me funciona Bueno, lo primero Para organizarme Así para el instituto Que solamente sea del instituto O sea, no quiero Nada Ni de grabar vídeo Ni nada, nada, nada Solo instituto Es esta agenda de aquí Que también la tenéis en el haul Es de Mr. Wonderful Y bueno Pues es una agenda Donde apunto Pues Todos los días ¿Vale? Porque es De semana también Pues apunto Por ejemplo Hoy estamos a lunes ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que hacer Un trabajo de biología Tengo que hacer Una actividad de filosofía Y tengo que estudiar matemáticas Pues esto básicamente Lo utilizo solo para el instituto Para apuntar cosas del instituto Cuando tengo que entregar un trabajo Cuando tengo examen Tema de asignatura Bueno, ya os he dicho Yo tengo todas las asignaturas Como si fuera un bachillerato normal Simplemente que no tengo francés Y tengo la adoptativa de TIC Pero bueno Que tampoco cambia mucho Y bueno Pues tema Asignatura Ya sabéis que cada uno Tiene su manera de estudiar Por ejemplo Yo me hago mis resúmenes Yo por ejemplo Saco el temario Subrayo Y de lo que subrayo Yo me hago mis resúmenes Y de resúmenes Me hago un esquema Y que es verdad Que en biología Tengo una forma Más peculiar de estudiar Biología es mi asignatura preferida Así que es verdad Que a veces dedico Más tiempo que otras Pero bueno Es mi asignatura preferida Es lo que más me gusta Y disfruto estudiando Y bueno Sí que es verdad Que en biología Tengo métodos Según el tema que sea Porque Bueno Los que estén ahí En segundo bachillerato Ya sabéis que biología Es más completa Más complicada Tiene mucho 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 Temario Muchas palabras Muchas cosas O sea Son muchos detalles Entonces Sí que es verdad Que tengo formas diferentes De estudiar Bueno Este es mi activador Que es nuevo Porque lo de cartón Se me ha partido Y bueno Os voy a enseñar un poco Lo que suelo hacer En biología Y en biología Ya sabéis Que las preguntas De selectividad Son muchísimas Y depende del tema Que estés Pues una u otra Entonces yo En los temarios De biología Me hago O sea Cojo los exámenes De selectividad Y por ejemplo Estoy en el tema De las células Pues cojo las células Y todas las actividades Que son las actividades Número 2 Pues las copio Y las copio En estas tarjetitas De aquí Que yo lo que hago Es que me pongo El enunciado Y aquí las respuestas Os tengo que decir Que en este tema Sí que es verdad Que biología Me ha costado un poco más Porque en las células Son muchos orgánulos En fin Entonces lo que me he hecho Son estas tarjetitas De aquí Que las he seleccionado Cada una Con su definición Con su foto Y con sus funciones ¿Vale? Como es la célula Pues una foto de la célula Lo que significa Y pues sus funciones La verdad es que Este método Me ha venido Súper súper bien Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que no os haya dado Mucho la chapa Pero bueno Ya sabéis que este vídeo Es un poco más hablar Más informativo Y bueno Espero que os haya gustado Muchísimo Y nos vemos el domingo Que viene En mi canal Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!